¿Está suave o está duro? Es suave. Rubén lo va a probar también. Le digo porque si me enojo contigo vas a terminar en el otro lado de la cama de hoy. Así que, pruébalo tú también. Chicos, es hora de darme un shower. Me voy a bañar. Antes de que Avery salga de la escuela. Andaba haciendo llamadas y cosas que tenía que hacer. Lo voy a cerrar aquí. No me vayan a ver los vecinos mientras me baño, chicos. Vamos a ir al ratito a llevar a Chabuelita a la tienda, a la mueblería. Para ver si encontramos un set de cama y todo nuevo. El que tiene está bueno. Lo vamos a vender. Pero Chabuelita ya como que creció. Y pues ya no quiere... Ay, mis calzones. Ya no quiere nada muy aniñado. Así que me duele aquí. Como que me pegue. Entonces, como que no quiere nada muy aniñado. Y estoy pensando si lavarme el pelo o no, chicos. Pero... Ay, no sé. No sé si me lavo el pelo. Siento que me lo voy a tener que lavar. Porque... Ay, lo traigo. Lo traigo... No lo traigo sucio, pero... Como me lo hice con la cosa esta. No sé si lavarme el cabello o no. Como dejármelo así otro día. Ay, me lo voy a lavar, chicos. Ya de una vez. Es viernes. Ya que me duele de aquí al domingo o al lunes. Así que... Me lo acabo de lavar, ¿no? Es que... Como lo he traído agarrado. No sé si... Ay, no sé. No sé qué hacer con este cabello, chicos. ¿Me lo lavo? ¿No me lo lavo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me da pereza hacerme el cabello. Y luego ya son las dos. Ay, no. A lo mejor no me lo voy a lavar porque si no... Van a ser las tres. Y Rubén... Va a venir acá y tenemos que ir a la tienda. No lo traigo sucio. O sea, como pueden ver, no lo traigo... Grasoso, pero... Igual nomás me lo peino, chicos. Sí, porque ahorita no tengo tiempo. Voy a poner una gorra y es todo. Ya no vas mi miquillo y vamos. Ya me bañé. Este, voy a... ¿Qué hora es? 3.11. Voy a... No me quiero maquillar todavía porque tengo que ir para ir a la escuela. Pero le puse a estos chicos, vean. Leggings. Lo de siempre, chicos. Leggings. Vamos a andar de compras. Pues con lo de Or. Así que me puse algo cómodo. Este... Es lo que ando puesto. Esta blusita medio me convence y medio como que no. Dice tequila en France make a great blend. Tequila y amigos hacen una buena... Un buen... Una buena mezcla, por decirlo así. Empezando así, chicos. Solamente ya maquilladita, pues me veo un poquito mejor. Ahorita parezco bruja. Me tengo que... No me lavé el cabello, chicos, porque... Vean, ya son las 3 de la tarde. Mi cabello no está sucio. Y no quiero tardarme tanto en alistarme. Solamente quiero ponerme maquillaje. Por si vamos a cenar. Por si... Algo. Este... Em... Pues... Que no sea tan complicado arreglarme, ¿no? Em... Pero pues así andamos, chicos. No sé. Tal vez me cambie la blusa. No sé. Voy a ver. Pero mientras son peras o son manzanas, chicos. Me voy a poner mi bloqueador solar. Doña Oli me dijo que no encontró el bloqueador allá en Tijuana. Porque... Sí tenían para el que no tiene color. Vénganse para acá, niñas. Y ese, honestamente, yo no lo quería. Yo quería el que tiene color. Entonces le dije... No, no me traigan nada. Ay, me duelen las piernas. Y me van a doler machín. Porque como dejé de hacer ejercicio como por dos semanas y cacho. Me van a doler machín las piernas. ¿Qué le ha hecho, niña? 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 Ay, qué hermosa. ¿Quién quiere hacer pipí? ¿Pipí? ¿Popó? ¿Pipí? ¿No? Qué hermosa. Ok, chicos. Pues déjenme... Por lo menos me peino. No, no tengo tiempo para alistar. Bueno, ahorita que venga de conar. ¿No vas a hacer pipí? Haz pipí. Córale. Haz pipí. Déjala que vaya a hacer pipí. Mándenle a hacer pipí. A ver. Vamos. Hagan pipí, vengan. Ven, Penny. Uy, apenas son las 5 de la tarde, chicos. Y ya está bien oscuro. Este clima no me gusta. Hagan pipís. Pipí, mamá. ¿No quieres hacer pipí? Pipí en el pasto. ¿No quieres? Ahí van las otras. Ahí vienen, ahí vienen. Aquí me quedo mientras hacen pipí. Este, me alisté, chicos. Vamos a ir a... A Mathis Brothers, yo creo. A ver los sets de recámaras. Ari quería cama nueva, pero... No quiere ir. Le dije, pues no vas entonces. Dice que ya está bien si le quitamos nada más... La parte de los pies de la cama. No sé si se le va a quitar. Si se le va a quitar, mejor porque así nos ahorramos... Este, ven Penny, haz pipí, ven Penny, córrele. Haz pipí, mami. Haz pipí, vente. Aquí. Vente. Pipí. Pipí. ¿Quieres? No, no quiere. Bueno, vámonos pues. Entonces dice que si le podemos quitar nomás la parte de los pies. Dije, bueno, pues tal vez. Pero sí. Ándale, ya vamos, sí. Porque ya... Ándale, ve que Penny. Ándale. Entonces vamos a ir. Este, y después yo creo que tal vez a cenar Rubén y yo nada más. Más tarde, no sé. Este... Voy a llevarme mi bolsita. Tengo un desmadre, chicos, en esta bolsa. Que... La verdad, este, hasta vergüenza me da. Hasta pena me da de tanto pinche desmadre que traigo. El gloss que traigo ahorita, vean, me encanta. Es este. De la marca Book Zone. Les dejo el link en la parte de abajo. Yo... Deja los links de las cosas que dices. Está súper lindo porque es como un tono muy como natural, bonito. Bueno, vamos, porque Rubén seguro ya me está esperando ahora. Dijo, ya estoy en tres minutos. Vamos. Acá va Chabelita. ¡Chabelita! No se ve, está oscuro. Andamos en un carro prestado. El carro de Rubén. Rubén's car... No sé qué pasa con eso. ¿Qué pasa con tu carro? Básame. Pero, ¿qué pasó? Solo 6 minutos. ¿Qué dicen? 4 inyectores de fuel fallaron. Ay, no sé qué sean. 4 fuel inyectores fallaron. 4 inyectores de fuel fallaron. No sé. No sé mecánico. No se burlen ni me. Solo prestaron a este carro. Eso es como una SUV. Oye, el Lamborghini. That's a Lamborghini. Wow. Un Lamborghini aquí por estos rumbos. Aquí hay varios Lamborghini. Hay gente que... I've seen like 2 o 3 Lamborghini que van aquí. Sí, no sé. A la gente a la que vive. Yo creo que a la que vive ya los riquillos que viven en los cerros. Pues las montañas. ¡Las montañas! Este... Y bueno, vamos a ir a Mathis Brothers. A ver si encontramos el set de la Ori. Rubén es que... Rubén es el que va a tener que pintar el cuarto con Chabelito. Porque yo esa tarea no me la voy a aventar. Rubén y Ori tienen que pintar el cuarto. Vamos a ver si tenemos suerte. Hoy vamos a lo del set de cama. Y yo creo que mañana tal vez, o durante la semana entrante, no sé cuándo, vamos por lo del colchón. Que Rubén me estaba diciendo que le compráramos una cama de tamaño Queen. Porque yo pensaba comprar una full. Pero dicen, no, mejor cómprale una Queen. Y para que le dure ya para muchos años, ¿no? Este... Y le compramos un colchón de ahí del slip number. Del que tal vez caliente los pies y no sé qué. Le dije, bueno, pues mientras le dure muchos años también. Porque ya ven que los colchones, pues uno invierte en un colchón. Y si salen buenos, pues duran muchos, muchos años, ¿no? Entonces, la cama de Chabelita, obviamente, pues está buena todavía. Pero ya está como chiquita para ella. Ya quiere más espacio para cuando duerma. Entonces, esta, como les digo, la vamos a vender. Yo le dije a Rubén que tomara fotos y le pusieran una aplicación donde a veces vendemos cosas. Este, como... Sí, cosas como grandes, ¿no? O qué maquinas o qué cosas así. Y a ver si se vende. Porque, pues, no... ¿Dónde la voy a poner? Mientras... Dependiendo cuánto te van a entregar esta, pues tengo que sacar esa. So... Anyway, chicos. En eso andamos. A ver qué encontramos. Deseenos suerte. Eh... A Ori le gustó... Bueno, a mí también me gustó esta. Acá la tienen en versión como king. Es la misma. Bueno, es parecida. Pero esta creo que no viene en tamaño... Este... La cabecera no viene... Este estilo no viene en tamaño queen. Esta sí. Pero aquí la cabecera, como pueden ver, la tiene como... No totalmente cuadrada. Y acá... Sí. Pero la mesita de noche es la misma que la que está acá. Y el... 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 Dress room. La... La cómoda. Yo creo que agarraría esa que está ahí. Son... Tenemos una cómoda, una mesita de noche y la camus. Y bueno, acá tienen muchas otras. O esta no te gusta esta? Esta no te gusta? Aunque tiene como esto, mira. ¿Puedo ponerse dirty? Pues... Sí se puede poner dirty, pero... Yo like this one or the other one better. Sí? Ok. No, no. Yo nomás te digo porque... Para que estés segura. And it's why it matches with everything. Sí, sí, sí. No, I know. Sí, venimos rápido y rápido a encontrar a Chabelita. Ya más o menos tenía una idea de lo que querían. De este lado está todo lo bonito, así como de niños. Ven. Déjenles muestro. Vean todo lo bonito. Déjenles muestro por acá. Tienen escritorios. Tienen cosas muy padres, muy bonitas. Pero aquí de este lado solamente tienen tamaño hasta pool. Y pues honestamente conviene más la Queen. Porque ya crecen ellos, se la pueden llevar a donde... Cuando se vayan de la casa o lo que sea. Y ya les dura por mucho tiempo. Como hoy quería yo creo que algo así. Como esto, así. Pero en Queen, algo así. Pero no tienen. La única que tienen es como un café clarito. Pero no me llena. No me... Completamente como que no me llena. Pero sí tienen cosas muy bonitas. Muy bonitas. No. Sí. No te pierdes ahí. Vean hasta estas que son así como de tipo picnic. Miren. Qué bonita. Display. Vamos a hacer unos drinks. Bueno Rubén va a hacer unos drinks. Como les decía vamos a ir a cenar. Bueno no cenar. A tomarnos unos drinks y unos aperitivos. Más que nada. Este. Y ahí vienen nuestros amigos. Yo ando chicos. Pues miren. Les voy a mostrar. Como ando con mis leggings negros favoritos. Ustedes saben que yo soy... Yo soy básica chicos. A mí eso de andar con tanta garra. No se me da. Y pues a esas alturas de mi vida. No creo que se me dé. Así que... Ando comodito chicos. Este saquito que está cute. Vean. Se puede amarrar. Aquí. Cute con mis tenis. Así súper bonitos. Son como un tipo barcito relajadito. Así que no me preocupa andar súper arregladísimo. Pero. Este. Como les digo. Pensé que se me había roto el... El collar. No. Pero como ando bien maquillada. Vean. El maquillaje sí está bien. Con el maquillaje ya uno se ve decente. Decente chicos. Esta la tengo que acomodar chicos. Porque. Ay. Ay wey. Ay wey. Casi la rompo. Es que hagan de cuenta que Rubén me trajo flores. Y. Y yo quité el. La puse para un lado. La puse para un lado. Ay. Que mi niña. Que. ¿Quieres salir? Ven. Acabas de salir. Acaba de salir la pena. Me voy a llevar esta bolsita negra. Ahorita la estaba viendo chicos. Está bien cochina de adentro. Pues es que uno le mete que. Delineadores. Que labiales. Que esto. Que lo otro. Miren. Mira. Está sucia. No se va a borrar. Que. No se va a borrar. Dejori. No. No se va a borrar. Who set up. Nadie. Nadie se va a emborrachar. Hombre. No. No se va a borrar. Para Adriana y George. They're gonna come right now. Oye. Guárdame esta. No quiero que la pierda. Si. Ya ahorita que lleguen mis amigos chicos. Pues ya saben. Se acaba la noche aquí. Porque no los cargo yo conmigo. A los bares. No hay razón de. Voy a divertirme. Y andar bloyando ya tomada. No está padre. No está padre. Cuando es una tomadilla así. Que tú dices. Ah. Un poquito aquí. Ahí sí les bloyo. Pues sí. Pero ya. Digo. No que vaya a emborrachar. Pero pues no es lo mismo. ¿Verdad? No está uno. ¿Quieres hacer un baú? ¿Quieres hacer un baú? Sí. A ver. No voy a. Basta ahorita me lo hago. Me gustó mucho mi maquillaje el día de hoy chicos. Mucho, mucho. El gloss. Todo me gustó. Las cejas. El rubor. Todo, todo. Manchita ya se está yendo. Patillas están creciendo. Estábados chicos. ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está tu padre? He went upstairs. ¿He went upstairs? A ver si me está bien. Esa niña tiene sed. Mira ya mojó todo. Déjame. Pásame el trapeador chavalita para trapearle. Mojaste todo el piso. Todo el piso. El clima está. Vean chicos. Pero lloviendo bastante. Todo el día ha estado lloviendo. De hecho. En la mañana los andaba cargando. O sea. La cámara la traía conmigo. Fui a desayunar con mis hermanas. A un lugar que se llama Golden Corral. Y me los llevé. Pero cuando llegué al restaurante. Estaba. Pero lloviendo bien fuerte chicos. Y. No encontré parking. Cerquita de la entrada. Me tuve que ir más hacia atrás del parking. Y no traía paraguas. Y dije. No. No me voy a llevar mi cámara. Porque se me va a mojar toda. Y no falta que le entre una gotita de agua por algún lado. Y se chingue. Dije. No. Mejor lo dejo ahí. Entonces no los bajé. Pero eso hice en la mañana con chavalita. ¿Verdad Ori? Acá anda Rubén chicos. Andamos este. En el carro prestado. Este. Y bueno ahorita vamos a ir a. Vamos a ir a los colchones. Este. ¿Qué está hablando? ¿Qué? Colchones. Colchones. ¿Rubén? ¿Es la única palabra que sabes en español? ¿Colchones? Un poquito. O sea. Imagínense las palabras que sabe Rubén. Imagínense. ¿Y por qué las sabrá? ¿Qué sabes esa palabra Rubén? ¿Qué word? Chones. Uh-huh. ¿Por qué sabes esa palabra? ¿Por qué sabes esa palabra? I don't know. ¿Qué do you mean you don't know? I know a lot of words. Ok, but you know all... You don't know a lot of words. Yeah, I do. Y las que sabes son cosas cuestionables. I know all the bad words. ¿Huh? ¿Huh? Pura mala palabra y pura peladez. Es lo que sabes. You always yell at me with it. I don't use the word chones. No, I said the bad words. Ok, but who uses that word? Oh, I don't know. It's slain. Para que vea, seguro le andaba diciendo las... No voy a decirlo aquí porque anda... Acá está atrás. Tengo pájaros en el alambre. Pero seguramente eso le decía a las muchachas. Que es que... Imagínense. Imagínense por qué sabe esa palabra. Yo no sé. Anyway. What did she say? Este... Vamos a ir a los colchones. A agarrar este... Pues un colchón para chavarita. Como les digo, Rubén quiere ver los de aquí del Sleep Number. Que tienen garantía como por muchos años. Y... Como les digo, es una cama que le va a durar... Uff. Muchísimo, muchísimo tiempo. No creo que... Esperemos que todo salga bien. Tanto el set de cama como el colchón y todo. Que le dure muchos, muchos, muchos años. Así que... Pues eso vamos a hacer. Son las 4 de la tarde. Como les digo, el día está bastante lluvioso. Y creo que va a llover por los próximos... Tres días. Va a estar a llueve que llueve. Y ahorita vamos a ir a... Más tarde vamos a ir a casa de nuestros amigos Jorge y Adriana. Hay un partido de fútbol americano. A mí no me interesa. Pero a los hombres ya ven que apuestan y no sé qué tanto. O sea, vamos a ir ahí nomás a estar con unos aperitivos. Unos traguitos algo leve. No, nada loco. Porque mañana es domingo y hay que ir a misa. Y el fin de semana pasado sí me... Me enfisté mucho que andaba toda cruda el domingo. Y yo, ay no. Ya no daba una yo. Este... Pero no. Ayer fíjense que me la pasé muy bien. Este... Me tomé como... Creo que... Sí, máximo tres tragos chicos. Y todo bien. Descanse bien a gusto. Normal. Tranquila. Y espero hoy también llevar el ritmo... Tranquilito. Tranquilito. Pero sí chicos. Ando bien llena de todo lo que comí. ¿Estás hungry already? No creo que sí. No, ¿verdad? Pero bueno chicos. Ya sé que... Bienvenidos a un nuevo vlog. O bienvenidos a la continuación del vlog que estaba viendo. No sé cuál de las dos. Bien. ¿Está suave o está duro? Es suave. Rubén lo va a probar también. Le digo porque si me enojo contigo vas a terminar en el otro lado de la cama de Ori. Así que... Pruébalo tú también. ¿Qué? ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Don't worry. Don't worry, I won't put you here. No, 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 no. Don't worry. Do you want me to make it softer, Ruben? So you guys are at $100, Ori? Ori's at $15, yeah. Oh, okay, so. So watch, I'm going to. Yes, we can. We don't have to. So depending on which mattress you go with, that I have to check. But there are many queens that we can do a single chamber. Oh. No, baby. Well, she's not going to be sharing with anybody unless it's one of us. It's 25 years, so. Yeah. And we don't like to think that way. No, yes. I don't know. Ruben, she's like, no, she's won't, please. No, I agree. Okay, so, Ruben, I'm putting your sight down to 40. And then remind me your name, Derek. Jackie. Jackie. Yes. Okay, I don't think it was in the account. You left it. No. I'm like, I'm going to forget. Yeah, no, don't worry. No, I do worry. That's okay. He's out. He's out. I haven't called customer service for ours, but I don't think it's working properly. And I have to call. I just haven't done it, but I will. I think you told me that last time you were here. Well, only once. Don't be uncomfortable. What's it doing? No, remember we told you that once he sighed when he... I'm like 90. I don't remember anything. Like a lot of people come here. So when he sighed, when we try to adjust it through the app or the remote, like, it kind kind of like, it says on the numbers that it adjusts, but it doesn't. And I have to call the customer service, but I just haven't. Llueve que llueve. Ay. Ya salimos del... Ay, güey. De aquí, este... Ya compramos el bolchón de Chabelita. Este, en unos cuantos meses más, este, vamos a comprar... ¿Cómo es? El primero dios, el set de Avery, porque, pues, comprar los dos al mismo tiempo está canico. Avery ya tiene una cama más grandecita, una full. Este, entonces, ella ahorita no está tan, tan incómoda porque, pues, su cama es más grande. Pero, obviamente, este, en cuestión de colchones, pues, este es mucho mejor que el que tiene Avery. Entonces, uno que, como hay uno que es padre, uno tiene que ser parejo, ¿verdad? Cuando se puede, ¿verdad? Cuando se puede, cuando no se puede, pues, no se puede, pero... Entonces, se les está diciendo Rubén que en unos meses, en unos meses, ahorramos y ya compramos el de Avery. Este, más adelante, porque... Ah, tenían descuento ahorita, fíjate, tuvimos suerte, ¿no? ¿Por qué te llamas Jorge y le pones? Like, like, ¿qué quieren? Porque no estoy seguro. Venimos y tenían como hasta 30% de descuento, no en todo, pero en algunas cosas. Y nos tocó, conforme a lo que compramos, nos dieron un poquito más del 20% de descuento. Entonces, en el colchón, en el colchón de Chabelita, que es el P6, según a lo que... Sí, P6, nos ahorramos como... ¿Cuánto pagamos en el P6, Rubén? ¿Eso fue $800 o cuánto? Sí, fue 20%. Como en el P6, en el colchón P6, nos ahorramos como $800, o sea que así $1,000 nos ahorramos. Son colchones un poco caritos, pero, bueno, los colchones chicos, cuando compras uno que sea duradero, no va a ser barato, siempre van a ser costecitos, y esos tienen garantía hasta 25 años. Y 100 días, para que lo pruebes, si no te gusta, lo regresas, te cobran $250 por regresarlo, y agarras otro que te guste más, o lo que sea. Estamos entre el P5 y el P6, que son como los más... Son los más básicos en cuestiones de donde comienza el poder ajustarle el número, a lo que tengo entendido, porque me equivoqué, no trabajo yo para Sleep Numbers, o no sé. Pero entre el P5 y el P6 había una diferencia como de $300 entre cada uno, y dije, no, pues mejor el P6, que supuestamente tiene como cierto material que en tiempo de calor se mantiene fresco el colchón. Entonces dijimos, no, pues mejor el P6, esa diferencia no es mucha, pero... Entonces compramos el P6, compramos unas sábanas básicas ahí, y dos almohaditas también básicas, porque pues Chabelita, toda esa chiquita, ya cuando ella sea grande y trabaje, que se compre lo que ella quiera. Pero esperemos que el colchón dure bastante. Y ya, como les digo, en unos cuantos mesesitos, entonces ya me tocaría hacer lo mismo con Aubrey, vender todo su set del cuarto y demás, y que agarre un set ya más grande, una Queen, porque ahorita Chabelita va a tener la cama más grande, y eventualmente pues Aubrey también quiere una más grandecita, ¿no? Que le dure ya, pues, por muchos años, que si se salen de la casa, o sea, ya pues adultas, se puedan llevar su cama, ¿no? Que ustedes saben que eso pues dura mucho tiempo, si uno lo cuida, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la Chabelita, ahorrar poquito para luego hacer el otro, porque todos juntos, chicos, no crean, si se gasta uno dinero y... Es que me salió una espinilla aquí atrás, chicos, y me duele. Entonces, este, pues sí. Y bueno, ahorita Rubén pasó aquí a la licor a comprar un... ¿Dónde está? ¿Va a la licor? ¿Va a la licor? ¿Va a la licor? ¿Va a la licor? Ahí viene con las manos vacías. Ahí viene Rubén, miren, el pobre hombre. No trae... O trae... No trae, ¿verdad? Sí, pero no trae la tequila. Es que me preguntó que... ¿Qué tequila quería tomar? Porque yo tomo puro tequila con agua mineral. Oh, my God. ¿Bueno? No. ¿No tienen? No, no. No, tengo un licor. ¿Y por qué te vas a ir para ellos? Estaba buscando algo para mí, pero no. ¿Qué te vas a buscar? Ah, la mandala. ¿La mandala? ¿No te gusta? Oh, el tequila mandala. ¿Por qué tequila? Ah, tenemos que ir al licor, porque aquí no tienen el tequila que se llama Fortaleza, que es el que me gusta. El Casa Amigos también me gusta, pero el Casa Amigos no es completamente... O sea, 100% tequila. Aquí la tiene... ¿Cómo le llaman? ¿Adictivos? ¿Adictivos? Disculpenme si me equivoco. Ah, como notas de vainilla y así. Está bueno, está bueno, pero yo prefiero el Fortaleza. Este... Entonces, vamos a ir a la licor y ya... Y tenemos que llevar algo para compartir. Y íbamos a llevar ceviche, pero como está el día tan así, mejor dijimos que pedíamos unas pizzas para que... pues lleguen calientitas con esta lluviescita y así... Este... Mejor así, porque... Ceviche como que no. Como que no. En esta licor que vamos... ¿Es esta la licoría que tiene como... ¿Cuál es el nombre de la licoría? El Cerrito. Oh, ok. El Cerrito se llama la licorería. Dice Rubén que es la licorería más grande que él ha visto, que tienen un chino... ¿Sabes la licoría que te gusta? Que tiene un pequeño cunte? Ajá. Así que... Creo que hay una mejora como esa. Pero esa es de lo que está muy caro. ¿Oh, ¿verdad? ¿De la misma fortaleza? Sí. Pero es de más calidad. ¿Como un añejo? Pero esa bolsa era de 400 dólares. No, la fortaleza que me gusta... Me gusta como... ¿Como $50? Bueno, esa es la mini. La mini. Pero la regular-sized ones son probablemente como $80 o $100. La regular-sized ones. Oh, ok. La chiquita mini. Pero nunca tengo la regular... Siempre... ¿La mini ones? Siempre puedo encontrar las pequeñas mini ones. O sea, como la botella pequeña de Fortaleza supuestamente cuesta como $40 o $50, pero es como una chiquita. No está tan grande. Y la regular dice que nunca la tienen, pero... ¿TikTok Waitem Famous? Pero casi nunca la tienen, entonces... No hay que comprar. Rubén va a ver si la encuentra, pero... Pero a veces no se encuentra. Y por ejemplo, en los bares y así restaurantes, el Fortaleza no... O sea, raramente... No, es más, creo que yo nunca he encontrado Fortaleza en ningún restaurante bar. Es más que nada el Casa Amigos. Y es el que me pido porque... Pues, entre otros. Por ejemplo, el Don Julio no... No me gusta tanto. El Patrón tampoco, chicos. Me gusta. Este... Para Shot... No... Ya dije que lo iba para los Shots, pero para Shot... Me gusta... El Fortaleza es bueno. Este... El Mandala también. A Rubén le gusta el Mandala. Este... Hay uno que se llama Lalo, pero ese se me hace como muy, muy fuerte. Es blanco y está muy fuerte. A mí me gusta como el reposado. Para mezclarlo con agua mineral o soda water. El añejo ya... De añejo para arriba no, porque pues lo mezclo, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Y blanco a veces está muy fuerte. Entonces... Vean, esta es la licorería que dice Rubén que tienen un chingo de cosas aquí. Que está... Todo esto está grandísima, la licorería. Este... Ajá, aquí tienen muchas cosas. No, this is not a gas station, this is a liquor store. They only sell alcohol here. ¿Verdad, Rubén? Sí. Ok. No, 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 no.